así es igualmente francis júnior los conductores de volveremos a ganar de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde bonito trabajo con la conducción y la coordinación de Ramón Pérez el máster tienen un maestro, mi socio, así es y volveremos a ganar de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde y volveremos a ganar de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde